Hace pocos días, amigos de Sin Mentiras, Arabia Saudí acaba de dar otro paso clave en su lucha y en su momento por irse desdolarizando del país de las hamburguesas. Acaba de adquirir 10% de las acciones de Credit Suisse, que como saben ustedes, es un banco que estaba vía bancarrota y que tuvo que ser rescatado ampliando su capital a más de 4 mil millones de los verdes y donde los Saudí, a través de su fondo de inversión, el Fondo Public Investment Fund, aportaron más de 1.500 millones de francos suizos para hacerse con la segunda participación más alta de este banco. Y ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la lucha contra el país de las hamburguesas? Es claro, los Saudí saben que dentro de muy poco, después de 2030, 2040, la agenda fósil va probablemente ser desplazada por la agenda verde o esa es la pelea que se quiere dar. Y ellos, para jugar en dos bandos, tanto con el petróleo como con sus nuevas inversiones, planean expandirse y ya su fondo de inversión, que es el más grande del planeta, con más de 320 mil millones en activos, con esta participación adquiere músculo, adquiere participación, adquiere relevancia y le permiten expandir su influencia. Hay que recordar que ya el presidente de Sudáfrica lo dijo claramente, para comienzos de 2023, Arabia Saudí va a ingresar a nada más y nada menos que a los BRICS. Y desde los BRICS va a comenzar a dar esa batalla por irse quitando de encima los petrodólares, que es el respaldo que tienen ahorita mismo. Todos los papelitos verdes que se emiten tienen el respaldo prácticamente de esos petrodólares y del 60% de las transacciones que se hacen a nivel mundial con el petróleo, se hace a través del papelito, con lo cual Arabia Saudí, con una mirada diferente, en venganza contra el abuelo, sigue expandiendo su poder, comprando bancos, porque hay que recordar una cosa amigos, la prensa occidental no lo dice, pero el sistema financiero, sobre todo en Europa, se está derrumbando. En muchos aspectos, lo que pasa es que no lo dicen para crear pánico, pero lo hemos visto desde el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Suizo, para rescatar ahorita Credit Suisse. Hemos visto como la Reserva Federal y el Banco del Tesoro están atentos a todo esto, porque puede ser un colapso del mercado de valores, y eso lo saben los audistas. Por eso acaban de meter buena plata para reflotar al Credit Suisse, que como saben todos ustedes venían de o venía de una situación mala y se está en proceso de reestructuración, porque toda la gente sacó su capital y además las acciones cayeron al ostracismo y con esta participación, repito, busca fortalecer ya un fondo que es bien fuerte y además expandir su influencia en esa guerra que va a venir y que ya la hemos visto entre la OPEC, el país de las hamburguesas y ellos mismos que lideran. Vamos a ver si pueden mantener ese pulso con el país de las hamburguesas que ya dijo hace poco que le preocupaba todo el tema de las libertades públicas y los derechos humanos, como apretando el gatillo para que comience este espectáculo que vamos a ver en los próximos meses y en los próximos días, pero sobre todas las cosas después de las elecciones de medio término, es que vamos a ver si verdaderamente los saudí se van a lanzar el agua con todo contra los gringos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias. Será hasta la próxima.